de la cocina, hoy vamos a hacer unos ricos sándwich de atún, no se me mueva e iniciamos hasta la cocina los ingredientes que vas a necesitar para hacer esta receta son pan blanco, germen de trigo pepino, chile morrón rojo, atún, espinacas queso amarillo, mayonesa lechuga, tomate cebolla, mantequilla mostaza, sal y ajo en polvo manos a la obra e iniciamos hasta la cocina hey mi gente bonita, hoy vamos a hacer unos ricos sándwich de atún pero antes vamos a ver unos tips que nuestros amigos de Masatún tienen para ti Masatún, más como tú presenta tú eres de las mías con ese sabor que le das a la vida tan auténtica y práctica ¿a poco no? y cuando damos lata siempre es de la buena a nosotras nos encanta dar lo mejor y así consentimos a la familia tú eres de las mías y yo soy más como tú Masatún si eres de las personas que le encanta picar sus hierbas y siempre tienden a expandirse y volar fuera de la tabla para picar unta un poco de sal sobre la tabla evitarás que se vayan mientras picas Masatún más como tú presentó hey mi gente bonita qué placer estar aquí con ustedes iniciamos hasta la cocina con unos ricos sándwich de atún vamos a empezar vamos a prender nuestro sartencito en una flama bajita fuego lento porque vamos a dejar que nuestro pan se dore la verdad que el éxito de un buen sándwich es la mantequilla y dejar bien calientito el pan entonces vamos a poner mantequilla de un lado porque no mantequilla del otro ay 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 vámonos vamos a dejarlo aquí vamos a agarrar de acá un poquitito mantequilla por aquí no me quiero ensuciar pero yo creo que vámonos poquito hombre mantequilla por el otro lado ahí está la cosa vamos a ir dejando aquí unos cuatro panecitos este la verdad que ahorita pues estamos de vacaciones ahí en casita la gente se va a la playa se va a un parque se va también al acuario entonces puede llevar sus sus sándwiches entonces esta es una excelente opción para hacerlos o también la tarde de peli unas buenas películas y unos buenos sándwiches caerían requete bien bueno aquí andamos aquí andamos poniéndole nada más mantequillita al panecito lo vamos a dejar aquí como les comento que se vaya dorando que vaya agarrando saborcito esto ¿no? vamos a hacer unos unos sándwiches con mucha 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 proteína mucha mucha verdurita este que estén muy ricos y sobre todo son muy fáciles de hacer ahí está aquí tenemos una lata de atún esta fue latita en agua este de las más grandecitas la vamos a poner aquí en nuestro bowl en nuestro recipiente ahí está una lata de atún vamos a poner cebollita blanca picada un cuartito de cebolla bien finamente picada y lo que vamos a hacer es ponerle un cuartito de mostaza lo que aproximadamente un cuartito de la cuchara ¿no? y vamos a poner una cucharada de mayonesa vamos a proceder a ponerle unas dos pizcas de sal para que vaya agarrando saborcito ¿no? vamos a envolver a revolver estos ingredientes que es el atún la mayonesa sal cebolla y mostaza bueno ya revolvimos aquí estos ingredientes los vamos a dejar aquí reservamos un poquito mientras yo aquí voy a cuidar nuestro pan lo vamos a voltear ya huele bien que vaya agarrándose la mantequilla y lo que queremos más que nada es que se ponga doradito el pan entonces el éxito de que el pan se ponga doradito es que lo vamos a estar volteando ¿no? ahí está flama bajita siguiente paso agarramos el chile morrón rojo aproximadamente un cuartito nada más vamos a cortar aquí y lo vamos a picar ¿no? vamos a agarrar este el chilito a cambiar de cochillito y vamos a empezar a cortar el chilito morrón esto le da un toque muy rico a nuestro sándwich y aparte le da también colorcito entonces un cuartito nada más a una lata de atún en agua la pueden utilizar de aceite o de la que ustedes quieran el día de hoy estamos utilizando en agua y la vamos a poner junto con aquí miren junto con nuestro atún ahí va la cosa seguimos revolviendo aquí déjenme les limpio para que no se pierda ningún detalle de esta receta y prepare estos deliciosos sándwiches ya habíamos cocinado aquí en su programa vea hasta la cocina unos sándwiches de pollo de ensaladita de pollo entonces ahorita estamos cocinando este con una ensaladita de atún que estamos haciendo aquí miren vean que bonito se ve que color este rojito que realza a nuestra ensaladita ahí va ahí va reservamos después para decorar y todo vamos a poner unos pepinos o si tienen en casa pepinillos también volteamos otra vez el panecito para que se siga dorando y todo ahí está la cosa y lo que vamos a hacer yo ya lavé y desinfecté antes de iniciar el programa siempre les digo les reitero porque yo soy la que hace eso ya lavé y desinfecté todas este pues las verduras que vamos a utilizar el día de hoy esto no sé si es un mito o una leyenda pero a mí desde chiquita me enseñaron que tenía que este que como se dice muchachos sacarle lo agrio no sé sacarle lo amargo al pepino entonces es lo que estamos haciendo voy a cortar unas tiritas delgaditas este las vamos a poner en nuestro sándwich para que tenga textura también crocante y de todo no vamos a cortarlo así en tiritas ahorita van a ver qué tipo de sándwich vamos a hacer un sándwich muy rico entre más chico esté el pepino mucho mejor porque se va a ver más bonito miren van a quedar de este tipo y van a lucir pues en el sándwich yo creo que con la mitad del pepino es más que suficiente este cuchillo que anda que corte y que no ahí está miren vamos a seguir volteando ya este panecito ya anda quedando que sea miren qué rico ahí está quedando el pan y pues sobre todo voy a reservar aquí mis pepinos a todo lo que da seguimos con el tomate estamos picando la verdura para nuestro sándwich el tomatito qué les gusta vamos a cambiar de cuchillo ahí va yo creo que este está mejor este cuchillo está mejor ya está más filocito y este también vamos a poner unas rodajitas de tomatito bien completo bien completo está el día de hoy nuestro sándwich lo vamos a reservar aquí ahí está la cosa limpiamos nuestra tabla y vamos a hacer el primero nuestro primer sándwich ahí va ahí va la cosa ya se está dorando el panecito aquí ya está uno doradito huele muy bien aquí yo ando volteando más panecitos pues para que quede doradito no voy a poner nuestro pan ahí de una vez vamos a agregar lo que es un toquecito de mayonesa mayonesa extra vamos a hacer varios sándwiches para que no se pierda nada y en casita no opcional queso amarillo y jamón adelante le pueden poner pueden este ahí si tienen como les comento también pepinillos le va muy bien a esta recetita agregamos el queso amarillo después vamos a poner nuestra ensaladita de atún generosa que se vea bien y todo ahí está la cosa miren ay papá ahí va después vámonos siguiente paso vamos a poner unos pepinitos de decoración vamos a poner lechuga este sándwich va a estar muy bueno vamos a poner la lechuga una hoja más grande una hoja más grande para nomás ponerle una esta que está cortadita miren ahí está bastante generoso de lechuga pepinito tomatito vámonos y espinacas unas cuantas también como Popeye para que quede requete bien este sándwich a todo lo que da ahorita lo vamos a volver a hacer porque son bastantes ingredientes y es un sándwich completo con todo yo aquí traigo la otra parte doradita voy a voltear estos nos falta este mérito el germen a todo lo que da ponemos a nuestra otra tapita mayonesa igual también ya está viendo usted ahí en casita como está quedando esta sabrosura y este es el sándwich lo ponemos aquí arriba delicioso fabuloso rico lo voy a poner en este platito para que usted no se pierda de nada miren ay papá calidad calidad de sándwich en que camarando vean que ricura trae su ensalada de atún que ya vieron como la hicieron trae lechuga espinaca queso amarillo tomate pepino mayonesa vean ahí está lo voy a dejar aquí ahí está este es el primer sándwich que hicimos voy a repetir rápidamente los pasos y vámonos con el segundo ¿no? agarramos nuestra capita les repito otra vez por si se perdió ahí va nuestra capita con mayonesa ya están doraditos ya con la mantequilla le da un sabor exquisito muy delicioso nada más les recuerdo que el orden de la verdura no altera este el sabor de todas maneras hay que disfrutar el producto ahí está vamos a poner ahora lechuga de camita de lechuga ahí vamos a poner espinacas para estudiar la lotería espinacas la ensalada pepino que la verdad el pepino aquí en los sándwiches le da una cosa crocante muy 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 deliciosa ¿no? este el germen de trigo de alfalfa de coliflor de lo que ustedes tengan en casa siguiente paso la ensaladita de atún ahí está huele muy bien yo aquí les voy a hacer varios sándwiches para que vean cómo se preparan para que vean cómo se cocinan generoso este pueden utilizar estamos utilizando pan blanco pero usted ahí en casita puede utilizar cualquier este multigrando linaza le voy a poner un poquito más que se vea bonito y ámonos con el tomate miren ay papá qué chulada qué chulada de sándwiches ahí como les comento para la ver la televisión unas películas para la playa el parque mayonesa que que queden buenos huele riquísimo como esto el pan está doradito aquí lo voy a poner vámonos otro sándwich a todo lo que da qué delicia qué bonito se ve el verde que le da la espinaca aparte que son muy nutritivas este la lechuguita el tomate y todo aquí lo voy a poner porque hoy voy a hacer muchos sándwiches para todos ahí está otro quedó ahí recomendándoles que nos vean que nos que se suscriban en youtube ahí suben todas las recetas hasta la cocina o en tv pacifico punto mx ahí también estamos pues cocinándoles ahí salen lo que es todas las recetas todos los programas entonces se pueden meter a la página les repito tv pacifico punto mx ahí se meten y ven la receta del día también vámonos tenemos página de instagram tiene poco pero usted métase al instagram y póngale ahí hasta la cocina 19 y ahí subimos fotitos si se le pasó los ingredientes ahí sale una fotito del platillo con los ingredientes sale vale también donde en facebook andamos en todos lados señora y en facebook también hasta la cocina o hasta la cocina chef luisa yo voy a seguir haciendo más sándwich ahorita les volvemos a repetir cómo se hacen estos fabulosos sándwiches de atún esto es hasta la cocina no se me mueva vamos un corte y regresamos estamos de regreso en su programa hasta la cocina estos sándwiches están fabulosos y les quiero confesar que la verdad están súper nutritivos ya vieron ustedes lechuga espinaca germen de trigo tomate pepino chile morrón el atún que trae muchísimo omega para el cuidado de la piel yo siempre se los recomiendo ahí señora señor que a usted le gusta el atún adelante tiene mucha proteína a todo lo que da y sobre todo omega 3 que te sirve para el cuidado de la piel ahí vamos estamos haciendo más sándwiches así rapidito estamos con la mayonesa recomendándoles también el restaurante de Luisa que está en Plaza Mangos local número 15 ahí tenemos comida mexicana ahí tenemos platillos que asado gorditas tostadas enchilada lo que se les antoje ahí tenemos menú diferente todos los días en Plaza Mangos local número 15 en el restaurante de Luisa ya pusimos aquí regresando a lo que es el sándwich la mayonesa la espinaca la lechuga vámonos con el pepino y el tomate el germen de trigo aquí y agregamos la ensaladita de atún así de fácil así de rápido es cocinar estos deliciosos sándwiches de atún muy muy completo sale vale también vámonos recomendándoles la taquiza de Luisa contrátanos para sus eventos al 6692 4907 26 taquiza de guisos de carne asada tenemos también lo que es carrito de hot dog chucherías chucherías también tostitos de elote de ceviche ya dije y barras de agua llámanos al 6692 4907 26 ahí estamos vámonos miren que delicioso ya nada más vamos a poner la mayonesa por último huele al quesito me anda fallando a muchachones es que este es para ti Luisa échenle frijoles dicen por ahí miren quesito amarillo y si usted tiene ahí en casita jamón pues también pero así queda fabuloso miren ay papá delicioso sándwich y yo pues ya saben ustedes les recomiendo que vean el programa de hasta la cocina cocinamos de todo proteína de atún carne cerdo pollo cocina vegana mexicana china usted usted aquí ya se andan dando carrilla usted ve el programa no se lo pierda y si tiene alguna sugerencia de algún platillo que quiera que que hagamos aquí aquí en su programa hasta la cocina lo puede hacer me puede mandar un mensajito como les comento al 6692 490726 y si usted quiere una receta un saludito una felicitación de cumpleaños también aquí en su programa de hasta la cocina lo hacemos ya quedó este delicioso sándwich de atún y déjame paso estos diferentes ricos y de todo el pan bien calientito bien doradito esto es hasta la cocina con unos ricos sándwich de atún hasta la próxima chau